¿Qué bien uno se siente cuando ve profesionales con responsabilidad social? Vamos a demostrar este operativo hecho por una oftalmóloga y demás compañeros para de esta forma ayudar a niños que lo necesitan y una demostración de que, claro, que se puede. La doctora Yesenia Matos es una reconocida oftalmóloga quien tiene su propio negocio y la vocación para ayudar a los demás. Como parte del programa de responsabilidad social, ha realizado un operativo para incentivar a los padres a la evaluación oftalmológica de sus hijos y al uso del parchado. En la misma contó con la colaboración de otros pediatras y con la asistencia de más de 75 pacientes que padecían de estrabismo y de amplia. Los niños eran entre 3 a 10 años de edad y acudieron masivamente. Fue exitosa la actividad. Y lo más importante era hacer la detección de la ambliopía. En el operativo se realizaron diferentes evaluaciones oftalmológicas y regalaron lentes a todo el que los requería. En años anteriores, la doctora había realizado otros operativos oftalmológicos. Sin embargo, en esta ocasión se enfocó en los niños que se sienten avergonzados del uso del parchado y para esto fotografió a varias figuras públicas utilizando el parchado con el eslogan de la campaña Yo apoyo la detección temprana de ambliopía para así motivar a los niños que lo necesiten. Lo que se parcha es el ojo de mejor visión para estimular el ojo que está vago a que trabaje. Entonces eso debe hacerlo un oftalmólogo. O sea, eso no debe manejarlo otra persona que no sea una persona capacitada. Tiffany es una de las niñas a quien la doctora trató desde temprana edad y le pudo corregir el estrabismo en sus dos ojos mediante los parches y luego practicándole una cirugía al cumplir la edad requerida. Yo me sentía muy mal. Todos los amiguitos míos del colegio me decían ciega y yo me sentía muy mal. Es un poquito difícil porque tú sabes que la sociedad rechaza mucho. Ella, yo gracias a Dios me di cuenta al principio del estrabismo y de una vez acudí donde la doctora Yesenia Matos. La doctora Matos hace un llamado a los padres que noten alguna anomalía en la mirada de sus hijos a que recurran a especialistas para que al igual que Tiffany puedan corregir el alineamiento de sus ojos y sobre todo no afecten su visión. A todos los padres, a los pediatras que sigan enviando a los pacientes al chequeo oftalmológico y a los padres sobre todas las cosas que se animen a hacerle la evaluación oftalmológica. Diagnosticar problemas y poder resolver estos casos a tiempo es la meta principal que tiene la doctora Matos junto a su equipo de colaboradores y según nos cuenta, promete realizar esta jornada gratuita todos los años. Gracias por ver el video.